El último caso sucedió en el cantón Rocafuerte en Manaví el pasado fin de semana. Dos personas intentaron robar a un policía. El uniformado usó su arma para defenderse. Producto de esto, un delincuente falleció y otro resultó herido. Al momento, ocho delincuentes han sido abatidos por policías en el cumplimiento de su deber. De estos casos, ningún uniformado ha sido judicializado. Los miembros de las Fuerzas Armadas, yo les pido, tengan la confianza que en este momento el gobierno nacional tiene todo el respaldo legal para su actuación. Aquí se busca defender legalmente a los uniformados que puedan ser procesados por sus acciones. Al actuar por orden legal, después competente y en base a una orden, su organización, como lo dice el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, en la antijuricidad, sean ellos una investigación expedita, inmediata y que permita que ellos restablezcan rápidamente al servicio y continúen con sus operaciones. Para el penalista Carlos Soria, que un policía pueda abatir a un delincuente, se podrá justificar si cumplen ciertos parámetros. Que se realicen en actos de servicio como consecuencia del mismo, que para el cumplimiento de su misión cumpla con los principios de legítimo uso de la fuerza y además que exista un amenazo o peligro inminente. La Fiscalía podrá iniciar de oficio una investigación en contra de los uniformados si se considera que existió una extra limitación de la fuerza. O los procesos como tal con una formulación de casos, de cargos. No es necesaria la denuncia al ser estos delitos de acción pública. Para ello se pide la creación de salas especializadas para delitos de función, donde se pueda diferenciar de los delitos comunes. Es que no puede usted unir a un ladrón suelo que cae preso con un criminal con un historial terrible de violencia. No se hace una diferenciación en este caso. La única diferencia de acuerdo a la ley de uso pronunciado de la fuerza es que se puede reducir la pena hasta en un tercio de la pena mínima. Es decir, magistrados de la Corte Nacional de Justicia concuerdan con la posibilidad de un tratamiento diferenciado para los uniformados. Edison Saavedra, Noticias 7. ¡Gracias! ¡Gracias!